Hola entusiastas de La Geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Tenemos que este año que está terminando, fue un año bastante difícil para la economía mundial, pero también tenemos que hay ganadores y perdedores, es decir, hay países que les fue bastante bien económicamente, mientras que a otros les fue bastante mal. Con respecto a América Latina, la situación es similar. En conjunto, América Latina creció económicamente, el PIB de la región aumentó un 2,1%. Esa cifra representa un descenso en comparación con los resultados de 2022, pero es mayor que el crecimiento previsto para el año que viene, que se ubicará más o menos en 1,8%. Entonces tenemos que, según la Cepal, la región se encuentra en una senda de desaceleración, que es reflejo del bajo dinamismo del crecimiento económico y del comercio global. Esto implicará una desaceleración en la creación de empleo, y en la persistencia de la economía informal y de las brechas de género, entre otros efectos. La Cepal también dice que esto no es algo tan fatalista, no hay que tener una lectura tan fatalista, sino que cada gobierno puede tener medidas para hacer que la economía funcione mejor en cada país, según justamente las características propias. Bueno, ahora si vamos a discriminar entre los ganadores y perdedores, tenemos que ver que a algunos países les fue bastante bien, especialmente a lo que sería México y Centroamérica. Esa zona creció bastante, conjuntamente el PBI creció un 3,5%, mientras que Sudamérica tuvo un crecimiento del PIB del 1,5%. Para 2024 se prevé que Centroamérica y México crezcan un 2,7% y América del Sur logra un incremento del 1,4%. Si vamos a los países que más crecieron, vamos a ir marcando los países que más crecieron en verde, y tenemos en primer lugar a Panamá con un 6,1% de crecimiento, seguido de Costa Rica con un 4,9%, luego está Paraguay en Sudamérica, con un 4,5%, luego tenemos a México con un 3,6%, luego viene Guatemala con un 3,4%, luego Honduras con un 3,3%, Nicaragua creció lo mismo, 3,3%, República Dominicana creció el 3,1%, Brasil un 3%, Venezuela un 3%, El Salvador un 2,3%, también tenemos a Bolivia que le fue bastante bien, 2,2% de crecimiento, Ecuador un 1,9% de crecimiento, Cuba también le fue bien, llegando al 1,5%. Ahora voy a poner en un color más bien verde claro, a los que crecieron muy poco, ahí tendríamos a Uruguay que creció un 1%, Colombia un 0,9%, Perú un 0,3%, Chile un 0,1%, y luego se están los dos países que no crecieron, de hecho le fue mal, decrecieron. Tenemos a Haití que decreció un 1,8% y Argentina que decreció un 2,5%. Entonces el panorama de América Latina es bastante bueno en general, especialmente en la zona del Caribe y Centroamérica, a excepción de Haití. En Sudamérica la cuestión no es tan positiva, aunque la mayoría de los países, la gran mayoría, es decir todos, excepto Argentina, crecieron. El crecimiento es más pequeño en Colombia, Perú, Chile y Uruguay, pero sigue siendo crecimiento. y más grande en Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Si vamos al ámbito internacional, fuera de la región, tenemos que un factor que impactó mucho en esta desaceleración del crecimiento económico es la desaceleración de la economía china. Y hay que recordar que este país es uno de los principales sociocomerciales y el principal de varios países, ya que el 39% de las exportaciones de bienes de Chile van hacia China. El 32% de las economías de Perú y Panamá y el 27% de las economías de Brasil y Uruguay. También otro fenómeno interesante es el de la inflación. Y esta se desaceleró en todos los países, a excepción de los países que tienen inflación crónica. ¿Cuáles son estos países? Tenemos a Argentina, obviamente, a Venezuela, a Cuba y Haití. Esos serían los países con inflación crónica y que también sufrieron este año inflación. Así que el panorama económico de América Latina es positivo, pero con reservas. El crecimiento va a continuar el año que viene para la gran mayoría de los países, a algunas excepciones, pero este crecimiento va a ser un poco menor o se espera que sea un poco menor por distintos factores, siendo el más importante de ellos en la desaceleración del crecimiento de la economía china. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan vuestras si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta, ¿cómo creen que será la economía de su país el año que viene? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y de mi otro canal ultra argentino. Nos vemos pronto. Saludos.